Para Pasión del Cerro TV estamos aquí con Rodrigo Ramírez. Rodrigo, ¿cómo diste el triunfo ante Palestino? Bueno, lo viví, porque vivirlo es más lindo, así que contento por eso. Veníamos de varios traspiés, así que ganamos y, bueno, como dije, en alguna entrevista ganamos con los otros, de meter, de aguantar. Y creo que cuando no sale el fútbol hay que ponerle otras cosas, así que contento por eso. Hay que decirlo, el partido al final fue bastante sufrido y ahí tuvieron que tomar recursos, Gustavo Alsazo y toda la defensa para que Palestino no llegara al gol. Sí, o sea, dicen que las cosas que cuestan se valoran más y yo creo que en ese sentido nos costó bastante, así que ahora nos queda ya dar vueltas, revertir ese partido y ir a buscar el otro, que eso nos dejaría amarrados para los pillos. Se te ha ido bastante cómodo, sabemos que tenías una lesión, ¿tu lesión ya está totalmente saneada? Sí, sí, igual me costaba un poco porque antes de lesionarme me sentía súper bien. Quiero llegar a sentirme así, así que de a poco me voy a ir sintiendo mejor. Igual me cansé un poco, así que creo que esperar a hacer un trabajo distinto en la semana para poder aguantar todo el partido y así estar mejor. Se nos vienen dos partidos súper importantes, uno aquí sin público y uno allá en el sur contra público. ¿Cómo ves esos partidos tú? Auda viene muy bien, igual está peleando ir a una Copa Internacional, así que yo creo que igual va a venir a jugar su opción acá y Buricó está peleando abajo. Pensaremos primero en Auda, que es lo que se viene más pronto y esperar de ganarlo. Es un rival difícil, pero bueno, lo último es que ganamos, así que esperar que ahora sea lo mismo. Para ir finalizando, Rodrigo, ¿qué piensas tú acerca de la visita que fue ese día sábado Marcelo Bielsa que hizo al Estadio La Sistana para ver a Gustavo Alsazo? Bueno, es importante para el equipo, si el equipo anda bien. Y bueno, por el ejemplo de Alsazo que se ha reflejado en él, es positivo para el equipo y para él, así que eso siempre se considera lo mejor para el equipo, porque si va a ver el entrenador de la selección al equipo, cualquiera que ande bien va a tener su opción, así que contento con eso. Rodrigo, ¿va a hacer un llamado a la gente para que lo siga al estando y ojalá que vayamos con todos a los playoffs? Sí, saludo a la gente que lamentablemente no va a estar el fin de semana, pero yo creo que se las van a rebuscar y algunos van a aparecer, así que bueno, que nos den todo el apoyo y que estuvimos mal y ahora estamos bien, así que esperemos que llegue más gente ahora. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Listo, gracias.